Buenos días, 21 de febrero, ya estamos ahí pensando en qué van a hacer para carnaval. Bueno, yo les tengo una propuesta, vamos a hacer una torta, vamos a hacer una carrot cake, que es como tan de moda ahora, que se usa y todo, pero ¿qué pasa? La carrot cake lleva mucha manteca, muchas cosas calóricas, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Una versión carrot cake muy simple y muy fácil, ¿sí? Vamos a hacer una carrot cake en versión licuadora, sin manteca, con aceite y al topping, que es el topping clásico que lleva queso Philadelphia, manteca, azúcar impalpable, pero así, kilos. Vamos a hacerlo con queso blanco, un toquecito de vainilla, edulcorante y le vamos a poner solo dos cucharadas de manteca en toda una torta. Y voy a arrancar haciendo mi masa, que quiero que vean que es bien fácil, que no tenga que andar rayando finito, poniendo, mezclando, igualando preparaciones, batiendo a blanco. Nada, licuadora, así, así de fácil. Acá me van a odiar por el ruido, pero bueno, un poquito de ruido, un poquito de licuadora. Vamos a hacer así, vamos a poner... Y esto sí es importante, porque para que te tome bien la licuadora, tenés que poner acá. Las cuatro zanahorias, los tres huevos, el aceite, los 50 de leche y qué más puse acá. Nada más. Leche, los 50 centímetros cúbicos, puse tres huevos, puse el aceite y puse los 50 centímetros cúbicos de leche. Después, ¿qué agrego acá? Acá tengo una mezcla, ¿qué tiene? Canela, bicarbonato de sodio, tiene un poquito de comino, pueden ponerle... Es porque es bien especial, tiene jengibre, ¿sí? Mezclan todo bien, lo ponen acá. Esto es fácil, de verdad. Un chorritito de vainilla, así, bastante, en realidad, más que un chorritito, una cucharadita. Azúcar, obvio que si la quieren hacer con edulcorante, pueden. ¿Ven? Sí, yo acá la estoy haciendo con azúcar. Son dos tazas de azúcar y acá voy a mezclar. Primero voy a hacer como un batido de esto para que me quede más fácil y me tome mejor y después le voy a incorporar la harina afuera. En la mitad, más o menos, cortan porque eso pasa muy frecuentemente cuando tenemos cosas y no metan la cuchara con la máquina funcionando nunca, porque podemos tener problemas innecesarios. Entonces, ahí ayudamos un piquín. Ya lo tenemos. Mirá qué fácil y qué rápido que hiciste la torta. No lo vas a poder creer. Volcas toda esta preparación acá, te queda bien, bien licuado. No necesitas que te quede súper, súper triturada del todo la zanahoria, porque en realidad así va a estar súper bien, obviamente sí, que no te queden trozos de zanahoria. Y por otro lado, ¿qué es lo que tengo acá? Bicarbonato de sodio lo pueden poner o acá o acá. Acá ponemos polvo de hornear, ¿sí? Lo que lleva. Y la harina, que también creo que son dos tazas, pero lo tienen en la receta que ahora aparece enseguida. Pones acá y solo mezclás. No lo podés creer, ¿verdad? Porque en la carrot cake normalmente tenés que batir a blanco, agregar las cosas, agregar los huevos de a uno. Tiene como varios puntos críticos para que se te pueda jorobar, ¿viste? La masa, que no te quede del todo bien. Y fíjate que en 4 minutos, 5 minutos, hiciste una carrot cake que te juro que te queda súper rica, bien húmeda, bien húmeda. Porque obviamente tiene una cantidad importante de zanahoria. El aceite hace que quede bien húmeda también. Te va a durar una semana, si querés, en la heladera. La podés preparar antes, la podés frizar para cuando quieras. La podés hacer budín, la podés hacer muffins, la podés hacer torta, como estoy haciendo ahora. ¿Qué es lo que voy a agregarle acá? Voy a agregarle algunas nueces, muy poquitas, porque quiero guardarme para ponerle de relleno y para ponerle un poquito arriba. Pero de la cantidad de nueces, que tampoco es obligatorio. Yo porque estoy haciendo, tratando de respetar a la carrot cake tradicional. Así, mezclás ahí, rompes un poquito para que te encuentres con algún tropezón de nueces. Pones en un molde, fondo desmontable, idealmente enmantecado o con aceite. Y yo le puse un poquito de papel. Vamos a volcar la preparación. Crece, pero no demasiado. ¿Por qué? Porque es muy pesada y porque es una torta muy húmeda. Entonces, viste que normalmente llenamos siempre hasta la mitad y acá me fui un poquito más de la mitad. Es por eso, es porque yo quiero que me quede bien altita. Mirá, yo acá tengo una hecha. Sí, esto lo pongo por acá abajo. Voy a sacar esto. Así la presentamos. Mirá, esta se te transforma en esta. Es exactamente el mismo molde, viste que crece, pero no demasiado. ¿Sí? La tenés acá. Cambia obviamente totalmente el color, porque bueno, todos los colores, todas las cosas que le pusimos, el bicarbonato de sodio, nos reayuda a que tome color. Yo acá tenía la receta para no perderme. Y sí, efectivamente, son tres cucharadas de polvo hornear y dos cucharadas de vainilla, como les decía. Entonces, acá desmoldo y ya directamente es una torta súper fácil para presentar. Voy a cortar a la mitad. Mirá, qué fácil que queda. Es súper, súper tierna. Firme y mirá el color espectacular. Vamos acá. La presento acá. Yo acá lo que tengo es el topping hecho, que mirá, lo tenés acá. Es bien, bien fácil. Ponés queso blanco. A ver, si querés hacer el tradicional, es un queso tipo Filadelfia, hay distintas marcas, dos cucharadas de manteca y azúcar impalpable. Y si querés hacer esta versión light, es queso tipo blanco, dos cucharadas de manteca y edulcorante. Mezclás ahí. Esto lo que tiene que llevar es frío. Porque yo tengo que mezclar bien. Tengo que mezclar bien. Acá se me quedó en el medio. Sí. Acá mezclás. Sí. Y le agregás. Esto le das, le das, le das. Viste, a mí me va quedando todo pegado acá. Pero porque es por el frío del queso, lo tenés que ablandar, que quede blandito. Le agregas vainilla. Si estás haciendo sobre todo la versión baja en calorías. Seguís mezclando. Seguís mezclando. Yo tengo miedo de volar todo. Seguís mezclando. Y ahí, le das, le das, le das. Y lo sacás. Esto de acá a golpes, me parece. Sí, ahí va. Vamos a bajar esto. Sí. Esto lo llevas y así lo llevas a la heladera. Sí, un poco. Tenés que batir bien y lo llevas a la heladera. ¿Cuánto? Aproximadamente, yo qué sé, 15, 20 minutos. Cuando lo llevas a la heladera, ya tiene otra consistencia, ¿viste? Porque la manteca siempre es un agente como espesante. Y lo tenés acá. ¿Qué es lo que vas a hacer? Mirá. Para el relleno, así, bien simple. Estirás. Ponés bien por todos lados. No te preocupes demasiado. Es una torta bien rústica, pero lo importante es que es, de verdad, una torta muy rica. Acá, ¿viste que le pusimos el papel? Entonces, ponemos así, siempre, la torta con el papel hacia arriba. Y se lo sacás. Súper húmeda. De verdad, que ojalá puedan hacerla. Ojalá pudieran sentir hasta el rudito, ¿viste? Cuando tocas y te hace como cuic, cuic. ¿Qué es lo que voy a poner acá en una manga? Para darle una presentación un poco más linda a este final. ¿Viste que hasta cambia un poco de color la crema después de la heladera? Queda como más amarillenta, más oscura. Vamos ahí con una manga. Siempre recuerden no llenarla hasta el final, para que no se manche y volver a cargarla. Y ahí van haciendo, si quieren, así, para que les quede como linda presentada. Pero a la vez, rústica. Cuando la cortan, esto con un té, qué espectacular. La pueden usar, obviamente pueden ponerle todo el baño alrededor, o pueden hacerla como más tradicional, más terminada, digamos. Yo prefiero hacerla así, más simple, como torta del té. Arriba le voy a poner unas nueces. También le podría haber puesto en el relleno. Voy a terminar acá. Cargo mi manga y sigo. Anímense a hacerla. Recuerden que esta la pueden hacer tipo budincitos. Queda bárbara. La pueden frizar. La pueden frizar sin ponerle el topping de queso, obviamente. El bizcochuelo, o sea, la torta en sí misma. La pueden frizar aproximadamente, yo qué sé, dos, tres meses perfectamente. Y si no, la pueden guardar en la heladera una semana, ya te digo, perfecta. Porque no le pasa absolutamente nada. Te queda genial. Bajan ahí. Ahí. Viste que con lo que yo les pasé, les da para una buena cantidad. Que es fundamental, porque me parece que esta torta es como la gracia también de tener el queso. Les da justo, yo no escatimé. Ahí la tienen. Ponemos así y le ponemos, obviamente, unas nuecesitas por arriba. Y bueno, acá tenemos una rica versión de carrot cake, rapidísima, súper fácil. También más económica, por qué no, vamos a decirlo, que sí lo es. Y de verdad, anímense a probarla, porque yo les puedo asegurar que es espectacular. Con un té, para un té, para un cumpleaños, para lo que quieran. Hasta de cena, que a veces nos viene bien. Bueno, yo los dejo, espero que la puedan hacer, espero que la prueban y después me cuentan.